Continuar con el tema, porque obviamente la pista del aeropuerto permaneció cerrada por varias horas. Algunos vuelos se retrasaron en salir, otros tuvieron que ser desviados. Tras el accidente, el aeropuerto internacional Aurora permaneció cerrado durante seis horas y se siguió de cerca el protocolo de seguridad establecido a nivel internacional. Aeronáutica Civil desvió varios vuelos a países vecinos, mientras se retomaba el control de la situación, específicamente a El Salvador, Tapachula y Chiapas, México. Los vuelos que aterrizaron en El Salvador fueron Delta 904, proveniente de Dallas, Estados Unidos. Aeroméxico 670, proveniente de la Ciudad de México. América 320, proveniente de la Ciudad de Panamá. Avianca 334, de Costa Rica. Avianca 332, proveniente de Honduras. El vuelo que aterrizó en Tapachula fue Volaris 211, proveniente de Cancá.